Música Con suspiro y sal, y raíz, tronco y rama Hasta beberse de un río el reflejo de las ventanas Y en medio de tanto cristal, y al fondo de tanta ventana Trompetas de música llevan otra muerte a sus anchas Melódico tambor que resuena, gitano son de morena fragua Agrupación de niños, hombres que se van, pediéndose el agua Y tu piano recena, que esa etra imploras Basta, que si Machado supiera donde fue su pena amarga Gitanillos de hiedra en sus cuevas blancas Bajarían al río a llevar en volantas los clavos de un Cristo Que se va, que se va por el agua No escuchas el tambor, la lira y la rabia Con las que tocan al sol de la escala más alta Fueron y los son pasado recuerdo corteza y sabia Gallardetes de pasión, sombra y luz, lucero y alma Y tú, y tu piano de penas, ¿dónde has de buscarle el alma? En esta oscuridad de menta, de tonillo y de albaca ¿No está acaso tu saeta huérfano de cornetas, de chaquetillas y de plazas? ¿Con qué permisos se fueron a llenar de silencio su casa? ¿Dónde se fueron sus roncos, bordones y sus caras? ¿Dónde? ¿Dónde se hicieron mayores aquellos niños de agua? ¿Dónde sus barros se hicieron piedra y cal, solera y castra? ¿Dónde los ruseñores escucharon mejores acordes? En boca, de boca, en boca, de rabia, de rabia, en rabia ¿Dónde tu letra saeta puso crezón en granada? ¿Dónde moriste en consuelo? Cristo de hombres buenos, de gitanos y de italianas ¿A dónde fueron los sones? Pianos de teclas templadas Si no a su corona de espinas rosal Que se fue por el agua ¿Escuchas? Lloro con silencio Tengo una mar de palabras A ninguna le pongo el acento Si no lo interpreta mi alma ¿Los escuchas? ¿Los escuchas sonrisas de niños que ensalzan? Tocan a su Cristo desnudo, desnudo de potencia y salla Le tocan a sus cuatro planos por martinetes gitanas Con blondas de trenzas negras a cerumbillas de luna blanca Y le tocan cachuchas de espina Y le tocan beboles de gracia Y le tocan piezas de lorca, de almendro, de pino y de cacia Y le tocan verso de los poetas de boca en boca De gracia, de gracia en gracia Y en cada uno de sus sones Llanto y paz Cristal y lágrima Deja volar la saeta Deja volar la saeta Déjala que se vaya A posarse en mil recuerdos de calidez sosegada Deja que Machado escuche La agrupación que se alza Entre versos gitanos Ahora sí Madera santa Deja que el recuerdo me llegue Con el viento a la ventana Y de la fuente del avellano Ponga el río en subasta Para que nadie pueda comprarlo Sabiendo que cuando el río baja Arrastra una mar de suspiros Que son música en el agua Deja que la primavera ponga Una saeta nueva En la nota más alta Y que las trompetas pequeñas y gloriosas alabanzas Caminen tras de sus cristo Como sólo lo hace Granada Alba y vente los niños Que son hombres De vieja estampa Entre acordes que ahora son Recuerdo y disfruto y parra Por la que el viento gris De una humilde mirada Fueron músicos de gloria Altanero Juventud y gracia Escuela para los muchos Lección, profesión y cátedra Agrupación de los gitanos No te fuiste No te marchas Acorde de mi piano Saeta Cueva Valparaíso Y fragua Verso a verso Mano a mano Sin beberte la gloria En el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!